Como era de esperar, ayer se interpretó el lamento educativo y el lamento judicial por todos los rincones de España. Son dos obras corales tradicionales, que todos sabemos de memoria, que se interpretan muy a menudo y sobre todo en las grandes solemnidades, como eran las de ayer. Ayer, con motivo de la apertura del curso escolar, dramatizadas además especialmente las cosas por la pandemia, se interpretó mucho el lamento educativo, esa jeremíada clásica con sus ultrapopulares páginas, la elegía al pacto imposible, el alegato contra los escándalos de los recortes o el llanto por los problemas de inclusión, para acabar también con la ultrapopular oda heroica, glorificación vacía del profesorado. También como consecuencia de la apertura del curso judicial, se interpretó el lamento judicial, ese muy conocido obstinato tan reiterativo en la línea del bolero de Rabel, que versa sobre las dificultades prácticamente insalvables para conseguir acuerdos en el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera para cubrir sus plazas como manda la Constitución. Luego, finalizados los conciertos, se apagan las luces, los intérpretes se van, se quedan dentro de las partituras y los atriles y los problemas educativos y judiciales exactamente en el punto que estaban. La política está quedando sepultada bajo los escombros de los excesos de la comunicación y del marketing, y la acción política empieza a parecer menos importante que la victoria argumental. Por eso se eternizan mucho, mucho los asuntos, y por eso galopan y cortan el viento, en fin, los salteadores de atajos, como por ejemplo, últimamente, la mela. Hay quien piensa que la política post-post-postmoderna es así, pero tal vez no. Estamos en tiempos de grandes cambios. Ahora mismo se van produciendo, se están produciendo muchas transformaciones, y algunas que pueden resultar transformaciones, cambios de paradigma, algunas medio se atisban por ahí, el cambio del pensamiento de la reforma a la transformación, o el humanismo tecnológico, o entre los jóvenes, los que algunos empiezan a observar ya, como un cambio de filosofía, la filosofía de el usar más que la filosofía del tener. Tal vez también le llegue un día el punto a la política, y o bien por el tanto de la sociedad, o porque salgan gentes muy, en fin, luminosas, pues hagan el tránsito de la política de los hechos a la política de las declaraciones, el paso de la política de las declaraciones a la política de los hechos. A fin de cuentas, como dice sabiamente Woody Allen, al hacer, las palabras se dicen solas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!